Las vacunas salvan millones de vidas cada año y funcionan entrenando y preparando las defensas naturales del cuerpo, el sistema inmunológico, para reconocer y combatir los virus y bacterias a los que atacan. Entendemos que algunas personas pueden sentirse preocupadas acerca de vacunarse, ahora que las vacunas contra el COVID estarán disponibles en el país. La seguridad es la principal prioridad y hay muchos motivos para vacunarse. Entre ellos, todas las vacunas han sido evaluadas en ensayos clínicos y aprobadas por las autoridades médicas correspondientes como la FDA y EMA. Han demostrado una eficacia de al menos 94%. Podría evitar complicaciones graves por COVID-19, ayuda a evitar saturación del sistema hospitalario, evitaría costosos tratamientos y se recupera la esperanza de vida. A todas aquellas personas que piensen en este sentido de responsabilidad individual, una vez que este sector ha hecho todo el esfuerzo por traer las soluciones seguras, eficaces, en el menor tiempo posible. Todos los tipos de vacunas podrían producir algunos efectos secundarios que abarcan alergias, inflamación, fiebre leve, escalofrío o dolor de cabeza. Estos son totalmente normales y no todo el mundo los experimenta. Recibir la vacuna del COVID-19 no quiere decir que debemos dejar de utilizar la mascarilla, ya que se debe alcanzar un grado de inmunidad colectiva. En tu salud, Jamel Canan.